Vino con la luz el sol de la tarde, alumbro y se fue sin rumbo a otra parte Tu cielo reconocí, idéntico al mío, intercambiando los dos por riones heridos Cuando descubrí tu estrella en mi vida, fue como encontrar la huella perdida Entonces para volar muy poco faltaba, porque de cebolla y pan eran nuestras alas Con castillo azul y arena mojada, solo una ilusión y un cuento de hadas No sé muy bien qué pudo pasar, cómo aceptar la cruel realidad Cuando un amor de papel se va con el viento El futuro incierto era algo lejano, con besos de miel nos alimentamos Jamás quisimos saber de nuestro pasado, porque es más fácil amar cuando lo ignoramos En un día gris los duendes murieron, se rompió el hichizo y vino el silencio De pronto la luz al sol, fue noche sin luna, de aquel castillo un reloj de arena y espuma Pero ambos dijimos esto no es cierto, para qué volver atrás en el tiempo No sé muy bien qué pudo pasar, cómo aceptar la cruel realidad Cuando un amor de papel se va con el viento